Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja ¡Que no sé! ¡Bomba, bomba para siempre! Bomba, bomba tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba bomba, 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 bomba ¡Suscríbete al canal! 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 y yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de cumpe de venga baja y de santuces de todas partes de puerto rico esta bomba yo la dedico a toda mi gente de puerto rico a la familia fontanel allá en cumpe alto y los mejillas en venga baja que goce bomba bomba para siempre bomba bomba está presente aquí lo canta mi gente bomba bomba para siempre baila baila y goza mi bomba puertorriqueña bomba 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 bomb Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas las partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y los Mejías en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe Alto Y los Mejías en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!